Muy buenas y bienvenidos a todos a un vídeo de Age of Empires 4, como ya he anunciado un poco por Discord y también lo he puesto por otras redes, por Twitter. Estoy jugando otra vez a Age of Empires 4 bastante, es algo que no esperaba hace 3 meses cuando dije que iba a dejar un poco aparcado el juego. Pero es verdad que desde que han sacado el nuevo parche a mí me ha vuelto a reenganchar muchísimo el juego, de hecho ese parche ha arreglado bastantes de las cosas que yo criticaba en el momento en el que dije que tenía que descansar un poco. Y bueno, pues los que me sigáis un poco por Discord, por Twitch, etcétera estaréis viendo que últimamente estoy jugando otra vez a Age of Empires 4 y la verdad os tengo que decir que me está gustando muchísimo ahora mismo el juego otra vez. Es verdad que aún no he jugado muchísimo, no he recuperado todo mi nivel, aunque estoy bastante bien, estoy de hecho en 2000 y pico de lo que ahora mismo es como top 8 del ladder y de hecho no he perdido ninguna partida aún. Tampoco he jugado muchas, todo se ha dicho, pero bueno el caso es que estoy bastante activo otra vez y la verdad que el juego me ha vuelto a enganchar bastante porque creo que ahora mismo está para mi gusto en su mejor estado. Sé que este parche, pues bueno, hay gente que lo está criticando bastante, lo cual es respetable también, a mí personalmente me está gustando mucho y otra vez estoy bastante enganchado a Age of Empires 4 sin dejar de lado por supuesto el Mythology y el Stormgate si en el futuro vuelve a haber movimiento. Pero es verdad que Age of Empires 4 ahora la verdad me está gustando mucho, yo creo que recupera bastante un poco esa pasión que perdí en su día por alguno de los motivos que ya hablamos. Tampoco quiero entrar mucho en detalle en esto porque es anecdótico y bueno ya comenté por Discord un poco la situación. Pero lo que sí que os quiero traer, después de muchísimo tiempo, yo no sé cuándo fue la última tier list de Age of Empires 4, es una tier list de civilizaciones que es algo que también me habéis pedido mucho porque ha habido un cambio muy grande con el parche del asedio, está el meta un poco revuelto y yo creo que interesa mucho a veces aprender un poco, ver un poco qué civilizaciones están bien, cuáles no y que diga también a lo mejor un poco mi opinión sobre cómo jugar muchas de estas civilizaciones. Vaya por delante que lo he dicho, yo realmente sigo jugando a Age of Mythology, estoy ahora mismo en medio de un torneo, por lo tanto tampoco he podido jugar muchísimo aún y algunas de las cosas que voy a decir a lo mejor no son del todo correctas, pero creo que he jugado lo suficiente para que el vídeo tenga sentido y más o menos yo creo que quede algo con bastante sentido y que refleje un poco yo creo el sentir general de la mayoría de jugadores top. Sin más, vamos a empezar en orden, como siempre, vamos con chinos. Chinos la voy a poner a tier. El asedio, como sabéis, está bastante nerfeado, era uno de los puntos fuertes de China, no está las pringas ya como counter del asedio, pero es verdad que el panel sigue siendo, el panel, perdón, sigue siendo bastante bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Aunque siga siendo bastante bueno, igualmente también es más fácil de matar con unidades de rango y el early game, mid game de chino realmente sigue sin ser muy muy fuerte, ¿no? El Zugenu de Zushi está muy muy bien, pero el de chino realmente tampoco está tan bueno. A mí me da la sensación de que con el map pool actual, chino es buena y es muy raro que chino sea mala porque es una civil que tiene muy buena economía, entonces en matchups en los que te dejen hacer normalmente va a ir muy bien, ¿no? Con chino y además chino sigue siendo muy buena contra una civilización como por ejemplo es Deli, ¿no? Que está muy en el meta ahora y está muy muy bien. Chino sigue siendo muy buena contra Deli, ¿no? Porque sufre mucho contra Spam de Zubenus. Entonces sigue teniendo su hueco en el meta, pero es verdad que en otras tier lists, sobre todo en ese meta, ¿no? En el que el asedio estaba tan fuerte, yo ya la ponía ese tier y decía que era horrible, ¿no? Jugar contra chino. Ahora mismo chino está bien, pero sin más. No es de las más fuertes, de hecho. Sería más bien a tier bajo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como es la primera, de momento lo vamos a dejar ahí. Vamos con Abásida. A Abásida le voy a poner ese tier. Los bufeos que le han metido a la economía de Abásida hace que yo creo que no tenga ningún tipo de sentido su economía ahora mismo. Los centros urbanos son demasiado baratos, entre eso la reducción de los aldeanos, que ahora, como sabéis, cuando juegas con tantos centros urbanos, la verdad es que se nota muchísimo. El bumeo de Abásida no tiene ningún sentido, ¿no? La edad de oro, que eso siempre la ha tenido. La realidad es que boomea mucho más rápido que la mayoría de civis. Y eso hace que normalmente contra civilizaciones que no te pueden meter una prisión muy, muy, muy dura, muy temprano, normalmente sales siempre muy a head, ¿no? Contra civilizaciones como Deli, por ejemplo, pues aún sigue sufriendo, ¿no? Como ha pasado siempre. Pero tal y como está el meta ahora, el meta no es de rush, de feudal, ni mucho menos, ¿no? Pues Abásida yo creo que ahora mismo está muy, muy, muy bien. Tenemos inglés. No sé si la mayoría vais a estar de acuerdo con esto, pero yo le voy a poner ese tier. ¿Por qué le voy a poner ese tier? A mí en el meta actual, insisto, es verdad que necesito aún experimentar un poco más y probar más cosas, pero en el meta actual a mí me gustan muchísimo las civis que boomean mientras meten presión y luego tienen un power spike muy grande en castillos, ¿no? Es verdad que inglés se puede jugar si quieres a fast imperial, ¿vale? Hay mucha gente que lo hace. Pero a mí me gusta mucho esta estrategia de meter presión con el rey, doble centro urbano, subes a tercera y entonces empiezas a presionar muy duro con hombre de arma a longbow. Ahora que los mangonelen no están tan bien y los longbows están tan fuertes, me estoy dando cuenta muchas veces de que en matchups, donde antes a lo mejor sufrías un poco para matar al rival en tercera, ahora con inglés los suelen matar muy bien. Antes yo normalmente la jugaba siempre a fast imperial, ahora no, ahora creo que está bien jugarla metiendo presión en tercera y con el nerfeo del asedio se nota que es mucho más efectivo el push. A mí en general inglés me gusta mucho. Es que, esto ya lo dije en las tierlies anteriores, ¿vale? No creo que sea nuevo ahora, pero desde que se impuso el meta del rey es muy difícil para el rival lidiar con el rey sin quedarse atrás económicamente, ¿no? Porque para lidiar con él normalmente tienen que hacer unidades, mientras que tú tienes el rey gratis. De mientras tú haces segundo centro urbano y el rival, si vas a segundo centro urbano sin unidades va a sufrir un poquito porque a algún aldeano le vas a pillar o le vas a hacer mover a aldeanos. Si te hace unidades, pues tú mientras estás haciendo segundo centro urbano, ¿no? No sé, mi sensación es que inglés en general es muy muy buena. Independientemente del cambio del asedio, yo ya en las últimas tierles la veía de las mejores, ¿no? Con esta estrategia de rey doble centro urbano, pero ahora desde el cambio del asedio la veo incluso mejor. El late game encima, el longbow está fortísimo, ¿no? Hay muy pocas maneras de lidiar con los longbows en late game, efectivamente, ¿no? Yo creo que más a inglés le tienes que ganar haciéndole daño económico en late game, ¿no? Muchísimo rey, de jinetes, etcétera, ¿no? Pero lo que son las fights directas son muy muy buenas para inglés ahora mismo. Vamos con francés que le vamos a poner ese tier. A francés en principio alguien podría pensar que le beneficia el cambio del asedio, ¿no? ¿Por qué? Porque francés normalmente juega agresivo y antes a lo mejor simplemente te jugaban muy defensivo, boomeando al rival, ¿no? Te metía un fuerte, te metía asedio, te paraba un poco la partida y ahora quizá no está la opción, por lo menos, no con mangoneles, ¿no? Es decir, tus arqueros y tus crossbows van a estar más o menos safe. No te los va a borrar fácil con uno o dos mangoneles, ¿no? Pero la realidad es que francés sigue estando bastante mal. Hay algo que me gusta bastante de francés y es que creo que ahora sí que es bastante mejor y más viable en mapas de agua o mapas híbridos, ¿no? El cambio de que el puerto te dé también 10 de población me encanta porque no es solo la primera casa que te ahorras. Es que luego encima, si haces bien el bilorden, y yo he estado practicando ya mucho con un bilorden en agua, el segundo puerto lo puedes hacer también antes de necesitar la segunda casa y te ahorras también la segunda, 100 de madera y encima bumeas de dos puertos, ¿no? Por lo tanto, en agua, y además luego tienes la presión de los caballeros, ¿no? En agua a mí me está encantando, francés, en mapas tipo cuatro lagos. Pero en general no es una cibi muy fuerte. Pensad también que estamos en un meta en el que el ballestero ha cobrado muchísima más importancia porque ahora no tienes, o el mangonel no es tan bueno contra unidades de rango como lo era antes o como lo es en imperial cuando tienen la mejora, ¿no? Pero en el mayor tramo de la partida el mangonel no es un counter efectivo, ¿no? Contra mucho ballestero. ¿Y qué pasa? Que obviamente las civilizaciones que juegan muy heavy con caballería pues sufren un poco, ¿no? Si no pueden hacer mangoneles para lidiar con ellos. Que es lo que le pasa un poco a francés. Entonces yo le voy a poner Cetier. No es una mala cibi, ni mucho menos. Se puede jugar, yo creo que el juego ahora mismo en términos generales tiene buen balance. Está un poco loco el juego porque había un parche muy gordo hace poco. Pero yo creo que en general está bien el balance, ¿no? Pero aún así sí que veo a francés de las más flojillas. Tenemos a Sacro. Ese tier del tirón, de hecho... La voy a poner la mejor, ¿eh? Yo creo que Sacro es muy muy buena. Le cayó un nerfeo a la capilla, ¿vale? Eso es verdad. Pero primero, no ha sido un nerfeo muy 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 gordo. Y segundo, creo que paradójicamente el cambio del asedio creo que le ha venido mejor a Sacro que otra cosa. Sé que muchas veces Sacro se jugaba fast imperial y se intentaba jugar muy defensivo pero realmente muchas veces no defendías con asedio defendías con torres mejoradas. ¿Qué pasa? Sacro muchas veces sufría contra algunas civilizaciones que te metían asedio en la cara. Por ejemplo, Ayubi, ¿no? A Básidas, incluso Mongol, ¿no? Que te empezaban a construir mucho asedio, ¿no? Por ejemplo, Tribuchets y tal. Y luego te metían también algún Mangonel. Ahora que el Mangonel es peor me da la sensación de que se defiende incluso mejor con Sacro porque igualmente los Tribuchets llegan bastante tarde cuestan mucho, tienes el reparador automático. Y creo que realmente no necesitas con Sacro Mangonel para defender. Y en ese sentido, a mí me parece, además, Sacro es una civilización que normalmente boomea y luego te spamea muchísimas unidades, ¿no? Me parece que el nerfeo al asedio es muy bueno para Sacro en el late game, ¿no? Que es como la que antes llega a ese puro spam de unidades donde el rival no tiene asedio para lidiar con él, no sé. A mí Sacro en general me está gustando muchísimo. Además de que, en general, en el meta en el que estamos, que no es un meta muy agresivo, pero tampoco es excesivamente pasivo, Sacro está como en su debido lugar, ¿no? Simplemente, sabéis, ¿no? Mete una torre en el oro, sube a tercera, empieza a coger reliquias y no sé. Me da la sensación de que es muy difícil puniciar al Sacro. Además tiene muchos matchup wins contra civilizaciones que ahora mismo están muy en el meta, ¿no? Tiene matchup win contra inglés, tiene matchup win contra Delhi, que ahora hablaremos de Delhi. Creo que contra Basidad no es nada mala tampoco. Contra chino, realmente no lo sé. Este matchup siempre ha sido una incógnita para mí. Muchas veces lo gano desde el lado del Sacro, luego desde el lado del chino es... Bueno, una guerra de bumeos, ¿no? Realmente al final. Depende también un poco de la generación del mapa, cuántas reliquias consigas denegar. Bueno, en general el Sacro a mí me parece la mejor, sinceramente. Vamos con bongol. Yo no sé qué pasa con el random de este juego, ¿vale? Y quizás es simplemente anecdótico lo que voy a decir y realmente no es una norma, pero... Yo no sé qué pasa que... Juego con random cada día y el 50% de las partidas que he jugado desde que salió el parche han sido con bongol. No sé si el juego quiere que pruebe algo en concreto con bongol o qué, pero creo que la que más conocimiento tengo es bongol. Betier. El comercio no está mal. No es que haya cambiado mucho tampoco, pero es verdad que en el map pool que hay ahora en el ladder hay muchos mapas donde se puede comerciar bien, ¿no? Como en Marisma, como en... En Humedales, ¿no? Wetlands, sabéis que los mercados están en las esquinas. El map pool en general es muy favorable para comerciar, ¿no? Si no puedes comerciar, mongol es una mala civi. Las cosas como son. Mongol es una civi que 100%, bueno, 100%, se puede jugar también a doble centro urbano, pero normalmente se centra en el comercio, ¿no? Y en el map pool que hay en el ladder actual se puede comerciar muy bien en la mayoría de mapas. Si no puedes comerciar, detier, es muy mala. Si puedes comerciar bien, hay muy pocas civis que te puedan lidiar con el comercio, ¿no? Las hay, pero es muy complicado lidiar con el comercio mongol, ¿no? No sé, chino, por ejemplo, spameando Zubenum me parece que puede pararla. Inglés tampoco... Bueno, no sé, inglés en los mapas en los que está muy lejos el mercado neutral tampoco puede lidiar. Otomano siempre ha sido bastante buena contra el comercio mongol, ¿no? Porque es de las que más unidades te spamean feudal. Pero en general, en mapas en los que puedes comerciar, mongol está bien. No diría que es etier, pero a tier alto, ¿no? Lo que pasa es que hay otros mapas en los que no, no puede, ¿no? Mapas híbridos está decente, como siempre, no es la mejor tampoco. Vamos a dejarla vetir, ¿no? Pensad que siempre lo digo, esto es una tier list general también, ¿vale? Tenemos todos los mapas en cuenta. Sacro es muy buena en mapas de agua e híbridos. Ingles es muy buena en mapa de agua e híbridos. Ava es muy buena también en mapa de agua, ¿no? e híbridos. De hecho, la mayoría son híbridos, ¿no? Porque mapa puro de agua como tal en el map pool actual tampoco hay, ¿no? No tenemos mediterráneos ni nada así. Bueno, Rus, el meta... Iré subiendo billorders, ¿vale? Hay distintas civis, pero el meta con Rus, si os habéis dado cuenta, ha cambiado un poco y se está jugando con muchísimo horse archer ahora, ¿no? El horse archer ahora mismo tiene muy buen hueco en el meta. Es una unidad muy móvil, no está el counter hard, que era el mangonel, no es tan bueno, ¿no? Ahora... Ha cambiado también un poco la economía. Esto ya cambió hace tiempo, ¿no? Como sabéis, el botín funciona distinto, por lo tanto, los billorders son distintos, pero en general, Rus está jugando doble centro urbano mientras boomeas, subes a tercera y entonces presión con caballero horse archer, ¿no? En muchos matchups. En general, está bastante bien, yo creo, pero tampoco creo que sea muy, muy fuerte. La voy a poner a tier. El rework que le hicieron a Rus, obviamente, le afectó para mal, ¿no? Porque antes te plantabas con 250 de bounty en dos minutos y tu economía ya era una locura desde el principio. Ahora siempre llegas al 500 de bounty, pero mucho más tarde, ¿no? Va mucho más lento y se nota ese rato que no tienes el 250 que sí tenías antes, ¿no? Lo mejor que tenía a Rus... Bueno, es que Rus era el combo completo, ¿no? Pero una de las cosas buenas que tenía era que su economía era una locura y ahora ya no lo es tanto, ¿no? Por lo menos no en el early game. Deli. Deli vamos a poner ese tier, yo creo. Detrás de Inglés la voy a poner. Deli está muy, muy bien por varios motivos. Algunos motivos los arrastra de siempre. Es una de las civilizaciones que más presión mete en feudal y que más te fuerza a salir. Entonces, contra algunas civis que se centran únicamente en boomear, como es Saba, Deli es muy, muy buena, ¿no? Porque le fuerzas a tener que salir o a tener que hacer algo porque con los tres lugares sagrados tu economía va a ser mejor, ¿no? Lo mismo contra Inglés que normalmente te juega a doble centro urbano. Contra Deli no puede hacerlo o sí lo hace. Tiene que dar por hecho que tú vas a coger los tres lugares sagrados y tu economía va a ser mejor, ¿no? Entonces, en general, eso lo sigue teniendo, eso que ha tenido siempre. Pero además ahora tiene otra cosa muy buena y es el elefante. El elefante ahora mismo está muy, muy bien y tiene muy pocos counters. Es muy difícil de counterar en late game cuando ya están muy spameados. Y eso hace que Deli, que antes era una civis muy, muy buena en mid game, ahora es una civis muy, muy buena en mid game y bastante buena en late game también, ¿no? Entonces, si antes a lo mejor era a tier alto, pues ahora yo creo que con ese poquito ya sube a ese tier, ¿no? Vale, yo creo que está bastante bien. En general, han reworkado la farimba, pero Mali sigue siendo un poco parecida a lo que era antes. Es decir, sigue countereando las mismas cosas que countereaba antes y sigue siendo countereada por las mismas cosas que la countereaban antes. Es decir, las civilizaciones que le pueden spamear muchísimas unidades en feudal siguen siendo buenas contra Mali, ¿no? Deli sigue siendo buena, Abasia yo creo que es buena, no sé si Chino y Tuxi a lo mejor puede ser buena, Otomano es buena, pero sin embargo Mali sigue siendo muy buena también contra el resto de civilización, ¿no? En especial las de caballería, ¿no? Contra francés, Juana, contra Rus, creo que es bueno contra Rus. Sí, yo creo que ahora es buena contra Rus también. Antes no, porque la economía Rus era tan buena que le odbumeabas mucho al Mali, pero ahora mismo el Mali es la que odbumea al Rus normalmente. Buena contra Ubi también. En general yo creo que Mali está en bastante, bastante buen spot ahora mismo, ¿no? Vamos con Otomano. Yo creo que ahora mismo está bastante mal. ¿Por qué está bastante mal? Primero de todo, la gran bombarda no es tan efectiva como antes, como sabéis, le metieron un pequeño nerfeo y tampoco, obviamente, el Mangonela empeora bastante, entonces ha perdido value también el landmark de tercera que te generaba asedio gratis. Antes sabéis que ibas bumeando, llegabas a tercera, empezabas a meter Mangonela gratis y normalmente metías un push duro con doble Mangonela o con uno o solo, ¿no? Pero tenías un Mangonela o dos gratis y era una locura, ¿no? Ahora ya no es tan efectivo. El reward de los puntos de Visir yo creo que le ha venido peor que otra cosa y en general, sin ser una civi mala, porque como he dicho, todas las civis compiten, creo que se ha quedado un poco flojilla. Otomano. A mí por lo menos no me gusta mucho. Es buena contra Mali, por ejemplo, creo que es buena. Pero poco más, no tiene muchos matchups buenos. Contra francés y Juana también, yo creo por el Genizaro, sobre todo, pero en general Otomano no es una civi muy muy buena, yo creo ahora mismo. Contra el comercio mongol sí que lidia bien, también me parece. Pero no es muy buena, en general. En mapas híbridos, además, tampoco me gusta mucho ya, no sé. La veo un poco flojilla. Tenemos a Ayubi, yo creo que es Betier. Como sabéis, le nerfearon hace tiempo las alas, ¿no? La estrategia principal que había con Ayubi se vio un poco nerfeada y ahora encima le han nerfeado también el push de tercera porque como sabéis, normalmente se intentaba ir a un push rápido con uno o dos mangoneles o como se llame el mangonel de Ayubi, no me acuerdo el nombre. ¿Mangiek era? O algo así. ¿Cómo se llame? No lo sé, ¿vale? Pero le ha empeorado bastante el push que tenía en tercera y como yo siempre he dicho y sigue siendo igual, Ayubi no es una civi que bumee muy bien, no es una civi que tenga muy buen lediem. Entonces, está esforzado a ganar temprano pero ahora mismo se ha complicado un poquito más el ganar temprano, ¿no? Con el tema del asedio. Bizantino. Bizantino yo creo que está rozándole ese tier. Como sabéis, Bizantino nunca ha sido una civi que aproveche mucho el asedio. De hecho, era una civi que a veces sufría un poco contra el asedio rival porque normalmente tú querías spamear o longbows o jabalineros, ¿no? Muchas veces longbow. Ahora mismo el asedio rival es más flojo contra esas estrategias, ¿no? El spam de longbow limitanei o el spam de jabalineros limitanei y además también bufearon la cisterna, ¿no? Y ahora mismo también hay algunos matchups en los que puede jugar por ejemplo con la cisterna grande, me refiero al landmark. Puedes jugar con el hipódromo y la cisterna y no está nada mal, ¿no? La presión con catafractas y tal, con los frascos en algunos matchups es muy muy molesto, ¿no? Entonces está muy muy bien pero es verdad que le falta algo para llegar a ese tier. Me da la sensación de que sigue siendo una civilización bastante lenta y sufre mucho contra civilizaciones que no lo son o contra civilizaciones que boomean mucho pero de forma segura, ¿no? Como es el caso de Inglés, de Abba y contra Delhi sufre simplemente porque el Delhi le out te spamea en feudal, sin más. Entonces está bien en la civi pero le falta algo yo creo. En mapas de agua e híbridos además es completamente nula. Así que a tier yo creo que está bien. Japoneses. Le voy a poner Betier. La estrategia de Fast Knights realmente que es la que era meta se sigue haciendo y sigue estando bien, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que os he dicho un poco antes. El Ballestero ha mejorado. Entonces las estrategias que se centran muchísimo en pura caballería la verdad es que se han quedado un poquito más flojillas. Japonés normalmente se centraba mucho en eso y mi sensación es que el japonés ahora mismo se ha visto relegado yo creo simplemente a los mapas híbridos o de agua, ¿no? Entonces el japonés en cuatro lagos por ejemplo sigue siendo el rey seguramente o uno de ellos pero el mapa de tierra a mí no me gusta mucho. Últimamente lo que he estado probando no me ha gustado demasiado y hay pocos matchups que diga yo ahora mismo que sean buenos para japonés. De hecho estoy pensando ¿y matchups en tierra? que sean buenos para el japonés puede tener algún matchup igualado a lo mejor pero matchups buenos como tal quizá contra la orden pero ni siquiera sabría decir contra mongol trade igual no es mala porque llegas más o menos rápido a tier 3 cuando aún no ha comerciado mucho el mongol y el caballero japonés es muy bueno para empezar a raidear y tal con el escudo y tal te tanqueas algunas cargas de su keshik y luego puedes meter un buen spam de arquero con el porta estandarte y a veces se para bien lo que pasa que también es verdad que el japonés sufre mucho contra el tower russ mongol no sabría deciros que matchup es bueno para el japonés ahora mismo más allá de quizás el matchup de la orden es que creo que no tiene ninguno más contra francés y jugada antes yo diría que era bueno jugando a fast knights pero desde que me abrió los ojos lume t jugándome con puro spam de knights en feudal y simplemente raideándote aunque pierda caballeros pero ideándote la economía y tal mucho me quedé traumatizado yo pensaba que era bueno japonés contra francés y juana y desde aquello la verdad no lo tengo claro aunque en principio sí que era buen matchup para japonés pero bueno bueno tenemos a juana la vamos a poner junto con francés lo mismo que he dicho con francés aplica con juana de hecho ahora mismo la diferencia esto ya viene de antes vale no de estos últimos marches pero la distancia de entre juana y francés se acortó muchísimo porque le quitaron algunos bufos de francés algunos bufos que tiene francés y que tenía juana se los quitaron a juana y digamos que lo que gana por un lado al tener juana y tal lo pierde por otro y al final son civis muy parecidas y yo creo que se quedan muy parejas lo mismo que he dicho para francés aplica con juana no de hecho ahora mismo yo no hago distinción me da igual jugar juana o francés creo que los matchups son prácticamente iguales todos bueno tenemos a la orden por aquí que creéis que va a pasar con la orden ese tier o que aún el meme de aquella tier en la que la puse ese tier aún está por ahí la orden es muy mala la realidad es que es muy muy mala le han bufeado un poquito algunas cosas no creo que la capilla se la bufearon si no me equivoco mal pero en general sigue teniendo los mismos problemas de antes es una civis muy 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 lenta si llegas al late game con una muy buena economía con reliquias tienes un montón de ballesteros dorados y tal pues está muy bien porque el ballesteros dorado es una locura pero es demasiado lenta contra civis que boomean duro te van a boomear muy duro sacro abasida inglés te van a boomear simplemente contra civis que te juegan heavy en feudal deli por ejemplo incluso bizantino etcétera te vas a morir y se queda en una situación en la que puede ser decente contra civilizaciones más de tiempo con caballería como francés juana pero es que ni siquiera eso yo creo que el matchup directo lo pierde también no sé si por mucho pero y por último tenemos zushi que para mi gusto ha mejorado bastante es mejor que chino ahora en parte por el zugenus el spam de zugenus con zushi está muy 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 bien pero también por la caballería ahora tienen la posibilidad de jugar a fast castle con mucha caballería y bajo mi punto de vista está muy 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 dura esa estrategia también dependiendo del matchup juegas a una cosa u otra hay matchups en los que te renta mucho subir a castillo rápido y sabéis que zushi es la que sube más rápido el juego y meter presión con knights por ejemplo contra sacro para denegar reliquias y tal también depende del mapa hay algunos mapas en los que renta una cosa u otra y bueno pues hay otros matchups en los que puede ganar con un full zugenus y push de arietes como por ejemplo contra mali es una estrategia muy buena y en general está muy bien a mi no me gusta mucho el ladien de zushi me parece que el granadero es demasiado caro y aunque tiene el panal no lo saca de forma tan cómoda como el como el chino pero en general es una cibi que está muy bien es una cibi bastante completa ahora mismo tiene buena caballería buenos zugenus tiene el panal bueno no está mal sin más y esto es un poco la tier list no hay estadísticas aún del ladder desde el rework del asedio entonces es muy complicado para mí hacer esta tier list porque no he jugado muchísimo el parche aún y tampoco tengo estadísticas pero está mi impresión y realmente por lo que está viendo en algunos streams y tal creo que más o menos yo creo que está bastante bien también por lo por lo que he podido probar yo pero bueno dejando en los comentarios también un poco lo que creéis vosotros dadme dadme una buena lección compartid vuestra sabiduría como siempre digo que es para lo que estamos y nada muchísimas gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao